Hola que tal y bueno nos encontramos en este momento dentro del dashboard de nuestra tienda online y aquí hemos sacado un reporte del primero de julio al 31 de julio en el cual pues se puede ver que en un mes nosotros hemos realizado hemos generado 2174.08, hemos generado 164 órdenes claro está que esto no es un ingreso neto porque de aquí debemos descontar lo que se gastó en campañas de publicidad y también el costo del producto pero sin embargo es un buen ingreso el que hemos obtenido de esta tienda como te puedes ver al principio ha sido un poco difícil pero luego pues ya vamos subiendo las ventas y hemos tenido como te digo 2174.08 en el mes de julio y bueno el proceso está realizado, el proceso es el mismo que tenemos que replicar ya para los siguientes meses así que si tú tienes el deseo, si tú quieres aprender a tener tu tienda online y quieres generar más de 2000 o puede ser más o puede ser menos todo dependerá de cómo tú te dediques a crear tu tienda, a buscar tu producto y a trabajar para sacar adelante tu negocio así que nos vemos dentro del área de entrenamiento y será un placer poder ayudarte se despide de ti Carlos Cadena y nos vemos en la próxima chau chau chau